quizá todo es válido, pero lo de ayer es parte del trabajo que está haciendo Japón o sea, lo de ayer para mí lo de ayer es un accidente no, ¿sabes por qué no es un accidente? un tropezó no es un accidente, Silvio, porque ellos iban uno a cero abajo, prácticamente si hubiera sido un equipo normal ellos hubieran terminado, digamos cayendo, derrotados, ya estamos perdiendo uno a cero, y lo anímico, lo mental digamos, liquidados, ¿no? psicológicamente ya muertos pero salen